Tal señora como estamos bien, hoy es difícil que salgamos guapos Complicado, complicado, son estos pelos que me he puesto hoy Mira, me pongo la gorra porque, Juanjo, de, lo dice aquí, no de los días no vividos, que también, sino de la caña brodel Y aquí de fondo tenemos los cines Icaria aquí en Barcelona, que luego voy a ver una película que se llama Flim Porque aquí, justo es donde se puso en Barcelona, los días no vividos Los que sois fans de Love of Lesbian, coño, sabréis que hay una canción que es los días no vividos Del día, pues eso, la noche eterna, los días, etc. Total, que estamos aquí con Juanjo Porque hoy tocaba hacer el vídeo del día, ya es hora de colgarlo Me enseña la hora, son las 9 y 40, el vídeo se va a subir a las 10 y poco Pero es que hemos quedado aquí para cenar, para hablar de cosas de trabajo y de todo esto Y de amistad también, ¿no? Totalmente de trabajo ¿Qué amistad ni qué amistad? Él no tiene amigos Yo le veo por la calle y ni le saludo ni nada, con estas pintas, o sea, como... Hola, hola, ¿qué tal? Una buena amiga Dos Bueno, a lo que íbamos, resulta que esta gente han hecho cosas muy chulas Desde Informe Robinson hasta el programa de... Ya lo diré, he pensado que... El programa Witness Sí, deportación Sistiaga De Sistiaga y tal, ¿no? Y entre estas cosas hicieron una que me gustó mucho Porque, joder, vosotros más o menos sabéis que es Where is the Limit Este club deportivo tal Bueno, sabéis quién es Joseph, Josef Agram Sabéis seguramente también quién es Tony Marsalo, Ferran Almeda, socios y uno de los fundadores Pues este tío, en la Maratón de Sables Sí, hace ya tres, ¿no? Por ahí, más o menos O cuatro, quizá Sí, cuatro Que hace un tiempo Hicieron un vídeo muy chulo Que no se ha convertido en programa Pero cualquier día podría convertirse Que se llama ¿Dónde está el límite? Que se hizo en la Maratón de Sables Y que tiene a Josef como conductor un poco De lo que es esa carrera Durante seis días Porque en esa época eran seis también Sí, igual, igual Con la doble maratón y con todo Sí, igual Etapa nocturna, es verdad que la recuerdo Bueno, en fin, una pasada Entonces yo ahí las pasé más putas que Caín Pero antes de ir para ahí Es un vídeo que había visto como bastantes veces Las ampollas de los pies, coserlo, la niebla de la comida y tal La gente se quedó bastante pillada con ese vídeo Es una... además dura... Sí, en realidad ¿20 minutos? No, no, no llega 16 Sí, por ahí más o menos Pero vamos, es un poco resumir la historia de que se vive allí Y sobre todo todas las historias que hay alrededor De esa actitud de la forma Sí, 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 sí Las conozco Y nada Y esa, de hecho, ese vídeo Es uno de los vídeos Que me sirvían como inspiración A la hora de hacer estas carreras Pero también a la hora de hacer Inspiración Es que no tengo credibilidad No, la verdad es que hemos hecho muchas de ese tipo Es una tontería Pero es verdad que hemos hecho muchos vídeos de ese tipo Que luego la gente Así de bien No solamente ya con informes Sino ya con la caña La cantidad de gente nos dice Oye, como una productora nuestra Y tal Y si Vi el vídeo de tal carrera Vi el vídeo no sé qué Eso mola No, y yo lo decía en serio Que me sirvió un poco como pauta De verlo y decir Coño, hostia Tú te puedes ir a hacer estas carreras Que es lo que querías hacer Y puedes montar algo con cara y con ojos A veces tienen cara A veces tienen ojos Música tiene siempre Eso sí Go Pro a saco también Pero no, no Fue un poco como el hecho de decir Hostia, puedes ir ahí Y más allá de hacer lo que haces De grabarte y decir cuatro churradas Hostia, puedes intentar darle un sentido Y explicar una historia Y ese vídeo ya te digo Lo he visto montones de veces Igual que los informes Del Ultraman Del Hawái Y todo eso Del Epic Five Y tal Son cosas que Se ven en Islas Cuando filisteis y tal Que siempre he tenido ahí como decir Coño, se pueden contar historias Sufriendo como una perra Que vosotros quizás no sufrís tanto No, no Lo tuyo me va un poco más allá Porque encima lo vas haciendo a la vez No, al final somos un equipo de rodaje Y al final sufres Pero sufres menos Pero sí que es verdad Que al final Los misterios que llegan un montón Porque hay cantidad de microhistorias Dentro de la propia prueba Que molan un montón Yo lo que no sé Es como sois capaces de Contarlo tan corto Porque yo Joder, ahí Pondría horas y horas Y de repente veo Dieciséis minutos Han contado todos sables Y de cada día han sacado Un minuto y medio Y dices Va, tío Y te da Y lo ves Bueno, dejo el link aquí abajo Por favor Y irte a ver el vídeo Que merece la pena Lo ves y dices Es que es verdad Es que Solo viendo esto Yo que solo había visto esto Antes de ir a sables Sabía todo lo que me iba a encontrar Luego te encuentras Joder, las pasas mejor o peor Pero Es eso lo que digo También es verdad Como tú has estado Sables Yo lo que es No somos tantos No hemos estado en Australia Hemos estado en Australia Hemos estado en Argentina Y no hay nada visualmente Más bonito que sables O sea Te tiras la cámara Es una foto espectacular Esos planos abiertos Esa gente diminuta Que va corriendo Es que es precioso Yo lo voy a hacer este año ¿Tú lo haces este año? Sí, señor A ver si me vuelvo a apuntar Pepe Joder Arroba Pepejet Y ha salido la cosa Igual voy para ir Sea como sea Dejo aquí abajo Twitter, Facebook De la caña Brodel Para que veáis las cosas que hagan Y bueno Que hagan Que hacen Y sobre todo El enlace de Este donde está el límite Que bueno Ya que tiene parte de ellos Tiene parte de Joseph Tiene parte de The World is the Limit Y tiene parte un poco De este contar historias Y de sufirlas Así que Un placer Ahora Mira Dejamos la Ahora la gente verá Si la gente Se piensa que estábamos diciendo De broma No, no, no De que estábamos cenando Estamos cenando Y nos volvemos Y nos volvemos al lugar Porque hemos dejado A Mónica También de la caña Sí, productora de la caña Brodel Y ahora yo Mientras estamos cenando Con los datos del móvil Con el Sony Xperia Compact Que ya me cabe en el bolsillo Pues mira Pues entramos para adentro Y Mónica Perdona Que te hemos dejado aquí Abandonada Ahí está con el móvil Esto sigue grabando Esto aquí Bueno En fin Buen provecho Aquí Andrea Arroba Andrea Nutricionista ¿Ves? No hay ni acompañamiento Y esto que hay aquí Se lo va a comer él Así que Bueno Aquí